hola qué tal amigos y bienvenido pues a esta revista digital en esta oportunidad en colaboración con el festival artístico arcón bueno muy agradecida por darnos la oportunidad de estar en esta pequeña entrevista digital hoy acompañada con luisa suárez ella es a modelo profesional hoy en día pero bueno también está en pleno auge de ser la modelo principal de una academia súper reconocida en nuestro estado lara como lo es el king models cómo estás yo estoy muy bien estoy muy agradecida de haber sido tomada en cuenta para este generoso y espectacular proyecto con nuestro arte que yo digo que es una de las cosas las que más le tenemos que imprimir pasión hoy en día porque es lo que nos lleva a ser nosotros mismos y bueno nada estoy emocionada y feliz de estar aquí para poder conversar contigo mira luisa yo quiero que le cuentes a todos aquellos que abren esta ventanita digital para que me digas un poquito más de quién es luisa suárez cómo entra en este mundo porque bueno este festival es un festival de artistas hoy en día ya eres una reconocida modelo de nuestra ciudad pero cómo inicia luisa suárez en todo esto mucho que contar realmente ya esa porque yo inicio aproximadamente a los ocho años claro saliendo también de los reinados de colegio y todas esas cuestiones siempre me interesó el mundo del modelaje mucho más allá de por ser modelo sino por la expresión que tú puedes proyectar la expresión de ti mismo que puedes realizar en una pasarela en unas fotos en la moda en general entonces ya aproximadamente los ocho años yo me estuve metiendo como que poco a poco las pasarelas en algunas academias de mi municipio natal simón planas yo soy de sarare y bueno ahora incursionando bueno eso es algo que no lo sabía bueno si no lo sabían ustedes por allí así es entonces he estado como que incursionando en barquisimiento aproximadamente hace cinco años me gradué de relacionista industrial estuve estudiando acá en barquisimiento también y fue donde vi la oportunidad porque estaba residenciada ya estaba como que más tiempo aquí en la ciudad me gustaba relacionarme lo que eran los reinados ver las pasarelas los showrooms en los centros comerciales era algo que de lo que yo no estaba empopada algo que yo no había visto y quedarse a verlo sientes que de alguna manera quizás la carrera principal no fue la mejor elegida yo creo que bueno fue la carrera con la que mi mamá me levantó a mí y a mi hermana entonces sentí que de alguna manera yo debía devolverle eso a mi mamá pero realmente a pesar de que sí destaque de alguna manera en la universidad lo hice por compromiso mi familia cuando yo termino esta carrera que la terminé a los 19 años porque fue muy avanzada en la parte académica yo termino esta carrera como un técnico superior universitario y mi mamá me pregunta a mí mira tú quieres ser hacer tu licenciatura te apoyamos para hacer la licenciatura y yo o sea ya yo tenía tres pasarelas recorridas y yo decía dios mío mamá como para mí fue muy duro porque ella es una mujer de oficina sabes una mujer que nos levantó ya ella trabajó en muchas empresas y era lo que ella veía para mí mira luis y yo te imagino con tu oficina en tu escritorio tu contado o sea toda la cuestión y yo por dentro mamá como te explico que yo me veo en nueva york era para ella yo sentí que iba a ser un golpe muy duro pero ella también me había apoyado en estos pequeños proyectos que yo tenía de belleza de moda entonces ella sabía que yo más o menos me iba a ir por ahí porque también le inyectaba más pasión y le inyectaba más proyección a estos proyectos a eso valga la redundancia le inyectaba más cosas eso a estas actividades que a la universidad entonces ella más o menos supo por eso me hizo la pregunta cuando yo le digo mamá mira yo realmente voy a comenzar a trabajar desde ya porque esto es una carrera que aparte de que le tienes que inyectar pasión también es económicamente tienes que tener fuerza para poder avanzar porque bueno son muchas las cosas que conlleva hacer una modelo entonces ella me dijo bueno tienes mi apoyo comienzas a trabajar cuando tú me digas ahorita tengo mi casita propia aquí en caudares entonces estoy como que avanzando poco a poco eso fue ya hace cinco años y este año es que estoy obteniendo mi casita entonces como que bueno son los frutos son los frutos pero mira sabes que un pajarito por allí me contó que nosotros los que entrevistamos pues tenemos pajaritos que nos dan los chismes me contó que luisa en unos inicios fue una chica bastante tímida pero hoy en día obviamente tenemos en las pantallas y en las pasarelas que no es así como hizo luisa para desenvolverse para para transformarse en la que es ahora mira yo digo que la preparación la preparación y las ganas de hacer las cosas yo era una persona demasiado tímida era muy retraída no era capaz de expresar mi propia opinión sobre algunas cosas y eso me afectó muchas veces en más que todo cuando comencé en agencias aquí en barquisimeto porque yo veía esas chamas esas fieras o sea ellas estaban dispuestas a ganar por sobre todas las cosas y son chicas que ya venían con esta trayectoria de hablar de exponer de mostrarse a sí mismas de vender su imagen y yo no sabía nada de eso me he preparado en diferentes agencias de la ciudad para los hombres ahora porque son muchas pero si tuve la oportunidad de conocer personas muy importantes que me empujaron en el medio y es lo que te estaba contando también entre las cámaras que nadie crece solo nadie crece solo y eso es una verdad que todos tenemos que aceptar de alguna manera todos necesitamos la ayuda o el impulso de repente hacia otra mano a mí exacto y el hecho de rodearte de personas que te nutren que te empujen que de verdad tú puedas aprender y bueno es parte del medio también es parte del crecimiento porque como te estaba contando nadie crece solo aquí todos necesitamos una mano amiga un impulso y siempre alguien que te dé esos pequeños tips que tú tienes que tomar en cuenta porque es bueno yo soy de las personas que se ponen siempre en la silla de del estudiante sabes yo siempre estoy a la expectativa viendo qué cosas nuevas de las de que las cuales me puedo nutrir en el medio porque son muchísimas también es muy amplio ser modelo implica hacer muchas cosas pero también puede ser comunicadora también puede ser imagen también puedes trabajar en fotos pose tienes que proyectar tu propia imagen y la imagen de las personas que aportan a tu talento las imágenes de tienda entonces esas cosas las fui aprendiendo con el tiempo academias proyección muchos mentores y me he preparado me encargado de prepararme también en otros estados de manera que yo pueda tomar un poquito de aquí un poquito de aquí y formar mi propia ideología mi propio legado entonces ha sido un poquito de todo realmente un poquito de todo mira sabes que me llama mucho la atención que dice que tomas un poquito de acá tomas un poquito de acá que es muy lindo porque hoy en día sabemos que este mundo o este medio es bastante atacado pero luisa ha agarrado lo mejor de cada una de las agencias y lo mejor de cada uno de sus mentores para estar hoy sentada en esta entrevista digital pero hoy luisa ya eres una modelo que muchos estamos acostumbrados a ver quizás en pasarelas específicamente en agencia que en models pero bueno y en otras pero hoy en día eres la modelo principal la cara de que en models cómo te sientes hoy en día ya al verte realizada o ya sentirte mira estoy en otro nivel si yo realmente me siento orgullosa porque estando en esa preparación que te cuento siempre veía a estas chicas bueno siendo imagen de la agencia en la que estaba en este momento la academia en la que estaba en ese momento y dice pero cuando me va a tocar a mí si yo tengo 23 años preparándome y es una constante pregunta cuando tú ya llevas mucho tiempo trabajando por algo cuando será mi momento y es algo que mi familia me enseñó y yo siempre lo digo y se lo digo a las personas que me rodean o que me preguntan también tengo nenas chiquitas acá en la agencia que por ser imagen ellas me dicen y tú como he hecho tú como hiciste ya yo quiero ser como tú y él se siente bien pero luego tú te pones a pensar todo el trabajo que hay detrás todas las cosas que tú te vienes con el que tú te vienes preparando yo de verdad me siento muy orgullosa por haber sido tomada en cuenta para hacer la imagen este año de que en models por supuesto con tony carrillo que ha sido para mí un mentor más de verdad que es impresionante todo lo que he aprendido de él todo lo que me ha confiado en mí en mi talento y en lo que yo puedo aportar a la agencia yo digo que es algo que es recíproco con el tiempo o sea el dharma y todo esto que te ayuda como que a darte cuenta de que la preparación si valió la pena si valió la pena mira este toni carrillo no es lo chiquito para lo que para lo que sabe definitivamente o sea él dice uno se científico con orgullo siempre pero definitivamente no cabe no no hay manera o sea de que quepa tantas cosas en ese 165 de todos los conocimientos que tiene de todas las cosas que te puede aportar y yo digo de que siendo parte del medio sabes que a veces uno puede ser muy celoso con lo que uno tiene y él aporta o sea él tú puedes hacerlo también tú puedes impulsar te también tú también puedes montarte esto si yo lo hice tú puedes entonces él yo me quedo en que en models principalmente por ese apoyo que tengo de parte de la agencia de parte de él como de por ese sí por apostar a ese siempre sí hoy luisa suárez ya estamos dentro de este proyecto el próximo festival de de artistas mira de arcon cuéntame un poquito sobre esta fusión cuál es tu participación cómo hiciste para estar allí y estar en todo este desenlace bueno principalmente a través de que en models que en models es la agencia que a con con la que a con arcon se alió para formar o para exponer aquellos artistas en la parte de moda entonces en nuestros modelos yo digo nuestros porque de verdad que tengo ya es mi casa entonces son nuestros modelos e incluyéndome quienes le van a dar vida a esas prendas en el festival de arte como tal de aquellos diseñadores o emprendedores que están apostando por nuestro país entonces principalmente eso nosotros somos como esa ese gancho de ropa que dice bueno esa es la definición de un modelo de moda un gancho de ropa que demuestra que la prenda tiene diferentes estilos diferentes usos que puede enaltecer tu marca vender tu marca y por supuesto cuando es un festival de arte podemos conseguir diferentes cosas diferentes diseños cosas para todos los gustos y bueno estamos allí como quien dice este tanteando el terreno del arte como modelo y estamos muy felices y bueno yo estoy muy orgullosa de pertenecer este a esta segunda bueno a esta edición de este año porque el año pasado también estuvimos en su edición que qué qué lindo saber todo esto y que bueno que seas tú quien no los cuentes que sean tus palabras quien realmente impulsen todo esto porque ya tú eres un artista y que pues quien quien no conoce de luisa suárez pues por aquí en estas pantallitas digitales pues van a conocer un poquito más en íntimo de quién ha sido luisa mira de verdad que muy agradecida también por prestarme este tiempecito de estar sentadita en esta silla y podernos exponer un poquito más de quién es luisa en tus redes sociales para quien no te sigue quien quiere conocer un poco más de ti por supuesto me pueden conseguir en instarán como arroba luisana suárez de pequeña al final y igual siempre instarán lo que es instarán y tres todas esas redes son las que más uso realmente entonces y principalmente instagram ahí pueden ver todo mi trabajo pueden ver toda la parte fotográfica en la parte de publicidad ahí hay un poquito de todos también soy parte de un crew crew turcógrafo o sea también me muevo en la parte de filmmaker también he estado detrás de cámaras entonces es lo que te digo yo he estado en este mundo en un poquito de cada de un en un ladito un huequito de cada parte de cómo se mueve en la comunicación de cómo se mueve el arte y el espectáculo y estoy enamorada estoy enamorada de todo esto y enamorados nosotros bueno ya despedimos esta hermosa entrevista muchísimas gracias por prestarnos tu tiempecito y ustedes no se despeguen de estas partiditas digitales porque estoy segura que esto les va a fascinar